Pero lo de Atlas contra un Gorosei no tiene sentido, es una ridiculez lo que pasó en este capítulo. Pero no todo es malo, hay cosas muy interesantes sobre la D, hay cosas muy interesantes sobre el pasado de One Piece, hay cosas muy interesantes sobre O'Hara y el profesor Clover, y hay cosas muy interesantes sobre la voz de todas las cosas. Así que quédate en la cama porque este es el resumen, el análisis y el review sin ser pecho frío del capítulo 1120 del manga de One Piece. Este capítulo se llama Atlas y en portada vemos a Denjiro que ahora es Damio de Kiwi y castiga a los niños que le estaban lanzando piedras a Yamato metiéndoles en una red. Yo creo que estas portadas no son tan relevantes hasta que llegue Kurohige a Wano o pase algo más relevante. Hay gente que está diciendo que Big Mom o Kaido podrían regresar a la historia en portadas, eso haría que me diera un aneurisma, pero bueno. Pero el capítulo comienza hace 26 años. Clover fue a ver a Vegapunk en Punk Hazard para pedirle su ayuda para investigar el siglo vacío. Vegapunk siendo pecho frío se niega porque dice que es un empleado del gobierno mundial y trata de disuadir a Clover de profundizar en el tema. Aquí personalmente es donde encuentro las desgraciadeces de Vegapunk, muchas incongruencias del personaje. Y yo entiendo que es un crecimiento y con este flashback se da cuenta de muchas cosas Vegapunk. Sin embargo, en el presente les da el control de los Seraphine, les da armas poderosísimas al gobierno mundial sabiendo lo que hicieron en O'Hara. Y aparte lo de York que lo traiciona y quiere ser Tenryubito es una ridiculez. El motivo por el que Clover investigó los tabús del gobierno es porque su hermano mayor fue asesinado por tener la D en su apellido. Es ahí donde viene la revelación del profesor Clover. Nos dan su nombre completo. El nombre completo es Clion D. Clover. Y aunque aquel día mintió para salvar su vida desvinculándose de su hermano, rechaza vivir en un mundo donde puedan ejecutarte por tener un apellido equivocado. Si se dan cuenta, algo así pasa con Ace y su ejecución. Teóricamente, él paga los crímenes de su padre. Aunque bueno, él también era pirata y seguramente hizo lo suyo. Pero a pesar de esta historia, Vegapunk rechaza las súplicas de Clover e ignoró su advertencia de lo que pasará cuando se resuelva el misterio. Después pasa el incidente de O'Hara y es donde vemos el flashback que previamente ya teníamos en el manga, donde Vegapunk visita a O'Hara. Y ahí se da cuenta Vegapunk de las medidas a las que el gobierno mundial está dispuesto a llegar para ocultar la historia del mundo. Regresamos al presente y Clover... Bueno, y Vegapunk cita las palabras de Clover y comenta que la historia, aunque la escriban los vencedores, puede ser revisada. Nachiro bloquea el paso del Sony y Lilith se niega a dar el visto bueno para el Cuda Burst mientras el anciano pueda alterar su trayectoria de vuelo, porque de alguna manera no pueden caer en el mar, no llegarían si son atacados por Nachiro. Mientras trata de calcular una solución, Atlas aparece y la noquea contra la cubierta para que luego corta su conexión con los Punk Records, para que York no pueda rastrearla. Después Atlas pide a los piratas que zarpen mientras que ella enfrentará a Nachiro. Y es así como Atlas enviste al Centauro y sacrificando un brazo ante Suki Tetsu, le empuja lejos del Sony, permitiendo al barco salir disparado fuera de Egghead. Esto para mí es una ridiculez impresionante. Realmente no existe coherencia en este sacrificio que acaba de pasar por parte de Atlas. Y yo entiendo que más adelante Nachiro se está recuperando del daño y todo eso. Sin embargo, estás haciendo ver al Gorosei todavía más imbéciles. Tenemos que entender que Atlas no tiene nivel de pelea. Luchi la desgració y Luchi está en un nivel bajo. Y muy bajo comparado con el Gorosei. Aparte, Nachiro era el más veloz teóricamente de los Gorosei. No tiene sentido que lo haya podido contener estando de frente. Y es que yo creo que el problema que Ichiro Oda se metió es traer a los 5 Gorosei. Es que son 5 personajes que teóricamente son nivel Yonko. Es una ridiculez que puedan escapar de la isla. Incluso contando a Emmet. Pero bueno, yo creo que Oda va a intentar hacer conveniencia tras conveniencia para salir de la isla. Debe haber dejado un solo Gorosei lastimar. Y quizá hasta ridiculizar a uno solo para que los 4 restantes sigan con el hype. Pero bueno, entonces Atlas, aquella que fue desgraciada por Luchi, contiene a el más veloz y el más fachero de los Gorosei. Que tiene un nivel superior a Yonko. Y que tiene la Shouda Ikitetsu, la espada maldita más poderosa de la historia de One Piece. Bueno, y nos vamos a la costa de Egghead. Donde Luffy celebra el regreso de Emmet. Quien procede a comunicarse con él por la voz de todas las cosas. Emmet le llama Joy Boy lo que confunde a Luffy. Emmet declara su intención de luchar por él una vez más. Y procede a caminar hacia Warkery y a Peter en el borde de la isla. Dejando el asunto en sus manos, Luffy y los gigantes reanudan su fuga hacia la isla con los Marines disparándoles. Vegapunk continúa la conclusión de su comunicado. Animando a todos a no tomarse ninguno de los dos bandos de la guerra de hace 900 años. Como el bueno de la historia antes de investigarlos detenidamente. Jupiter ataca a Emmet arrancándole un brazo de un mordisco. Acto seguido Saturn corre sobre Jupiter y salta hacia el barco de los gigantes. El anciano no se ha rendido en su persecución de Kuma y Bonnie. Es entonces cuando Sanji ve al Sony cayendo hacia ellos. Con el barco fuera del Lavo Stratum, Atlas se sacrifica para frenar a Nazjuro. Autodestruyéndose y provocando una explosión con la que envuelve al Centauro. Y empuja al Sony más cerca de los gigantes con la onda expansiva. Y ahí vemos a Jorg que ya no siente ninguna conexión con el resto de Vegapunk. Ella piensa evidentemente sin saber lo que pasó con Atlas que es la única Vegapunk que sigue con vida. Nazjuro se regenera tras la explosión y avisa a Jorg que todavía no es la última Vegapunk. Warkuri y Jupiter atacan a Emmet para acabar de una vez con el comunicado de Vegapunk. Justo cuando él menciona a Goldie Roger. No dice Gold Roger como se le conoce en el mundo. Él dice a Goldie Roger como el único en 900 años que descubrió toda la historia tras dar la vuelta al mundo. Emmet se siente impotente tras tantos siglos inactivos. Incluso Frankie dice que seguramente sus circuitos y sus poderes deben estar oxidados y sin poder usarlos adecuadamente. Es así que considera usar un as bajo la manga que Joy Boy le dijo que utilizara llegado un momento. De alguna manera esto me llama mucho la atención. Principalmente el hecho de que Emmet esté usando la voz de todas las cosas. La está usando para comunicarse con Luffy. Y bueno, más allá de que ya son 5 entidades. O mejor dicho, son 6 entidades. Aquellas que conocen la voz de todas las cosas. Estoy hablando de Roger. Estoy hablando de Oden. Estoy hablando de Luffy. De Momonosuke. Y por supuesto de Zunisha. Y ahora tenemos al sexto que es Emmet. Evidentemente estamos hablando de prodigios. Estamos hablando de gente con la D. Gente importante en la historia. Y hablando de la D. Escuché que mucha gente se enoja de que le están dando la D a muchos personajes. En este caso yo no tengo ningún problema porque Clover es importante en la historia. Quizá es de los D más importantes y mejores. Porque no son los D que está diciendo Imusama como Garp. Que realmente no le interesa hacer nada como D. Estos son los D que queremos. Aquellos que van en contra del gobierno mundial. Incluso aunque los amenacen. Incluso aunque estén en peligro inminente. Estos son los D que realmente van en contra de los Tenriubito. Yo tenía la teoría de que el profesor Clover era ciertamente un Tenriubito. Y que gracias a esta imaginación científica. Y por el ánimo de buscar la verdad del pasado se había convertido en arqueólogo. Sin embargo Oda decide darle la D. Me parece interesante. Me parece fascinante. Pero bueno. A fin de cuentas nos quedan varias conversaciones con Emmet y Joy Boy. Me imagino que veremos un flashback. Me imagino que el próximo capítulo veremos quizá la silueta de Joy Boy nuevamente hablando con Emmet. Yo les aseguro que vamos a ver a Joy Boy diciéndole a Emmet lo mismo que Roger le dijo a Pedro. Y es que le va a decir que no quepa duda. Le va a decir tu momento no ha llegado todavía. Tú todavía vas a brillar. Todo el mundo tiene un momento para brillar. Y este momento es ahora. Porque se tiene que tanquear a dos Gorosei. Quizá a tres si baja Nashuro. El maldito pájaro está volando y está por donde está Labun. Y la araña está en el barco. Que me imagino que va a recibir un Hakoku de los gigantes. Uff, sería épico. Pero bueno, este es el capítulo 1120. Ya cada vez el buff está más cerca. Vámonos a el buff. Nación soberana. Espero que te haya gustado el resumen, el análisis y el review. Ya sabes que aquí no somos pecho frío. Y decimos las cosas que nos gustan y las que no nos gustan. Lo de Atlas fue una ridiculez. El generalísimo Dante de Gaula es quien nos acomete. Gracias. Gracias. Gracias.